Tiene la palabra el constituyente Nicolás Maduro Guerra por el sector trabajadores. Ciudadana Presidenta, Delcy Rodríguez, digna mujer representante de las mujeres, trabajadoras y luchadoras, canciller de la dignidad popular, socialista y antiimperialista. Saludos a toda la Junta Directiva, profesor, constituyentes. Ayer veíamos, una vez más, la insolencia, la arrogancia, la prepotencia de quien estaba acostumbrado a lobo terráqueo. pero que desde hace 18 años no ha podido con Chávez ni con el pueblo de Simón Bolívar. Y veíamos la frustración en su cara cuando no le... Nos han derrotado, hemos considerado una intervención militar a Venezuela porque no podemos con el pueblo de Bolívar y de Chávez. Este pueblo que ha luchado, que ha aguantado toda esta guerra económica con magnos discursos de esta juventud acumulada, de estas mujeres, de Emilio. Gran abrazo, Emilio. Gracias por esta lesión de dignidad que nos acabas de dar y que le acabas de dar al mundo y que a ellos les duele porque ahora sí, los que antes no tenían voz, ahora tienen voz y representación. Este pueblo ha aguantado todo, todas las pruebas que se le han puesto. Hasta hace tres meses, cuatro meses, donde misteriosamente después de una declaración de una exfuncionaria se desató toda espiral de violencia donde decían, ya está listo Maduro. Y el presidente en esta magna jugada dijo, ya está listo Maduro, yo me la juego con el pueblo y convoco al poder originario y aquí está tu poder originario, presidente. Aquí está el poder originario del pueblo, levantando la voz antiimperialista chavista para respaldar la Fuerza Armada, respaldar a Venezuela, respaldarte a ti y decir, no podrán nunca con el pueblo de Bolívar y de Chávez, no podrán nunca con esta unidad cívica militar y con esta semilla de revolución que nos dejó en el corazón germinada nuestro comandante eterno y supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Veíamos esa insolencia, esa prepotencia, esa frustración de que no pudieron con nosotros. Y hoy, a esta hora, casi la una de la tarde, el silencio de las cúpulas opositoras es estruendoso. Un silencio estruendoso que habla por sí solo. Sospechoso. Habrá que tener mucho que perder allá en el imperio para no querer pronunciarse en contra de la más grave amenaza que se ha hecho después de los tiempos del imperio español. Yo hago un llamado a la unidad nacional. Le hago un llamado en primer lugar a los 8 millones que votaron por nosotros el 30 de julio. Esos 8 millones de dignos, de dignidad, de patriotas, de personas constituyentes que hoy tenemos el honor de ser su voz. Voy más allá. Hago un llamado a las personas que participaron en un proceso consultivo el 16 de julio. Las personas democráticas que participaron en ese proceso. que quieren paz, que están cansados de la guerra, que están cansados del lenguaje guerrerista, que trabajan todos los días, que salen a luchar por sus hijos, por nuestros hijos. Yo los llamo hermanos venezolanos y venezolanas. Como diría el comandante Chávez el 14 de abril, este país también es de ustedes. Nosotros no queremos que nadie más resuelva los problemas de los venezolanos. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Vamos a la unidad nacional de los patriotas y de los que amamos a Venezuela para combatir esta amenaza grosera de quien no puede con el pueblo de Bolívar y de los libertadores. que no pueden y nunca podrán. Hago un llamado hoy, como decía mi antecesora, a los jóvenes. Hoy Día Internacional de la Juventud, no solo a los jóvenes de Venezuela, que yo estoy seguro que la gran mayoría queremos paz, queremos ver crecer a nuestra familia y queremos llegar a la edad de Soto Rojas y decir la patria de Bolívar es libre e independiente, como lo dice hoy Soto Rojas y como lo dice Braulio. Y decir, nosotros luchamos por ustedes. Hago un llamado a la juventud mundial, a que veamos la lucha que hemos tenido desde Venezuela, los jóvenes, las jóvenes, la voz que se le ha dado cuando iba a pensar una persona joven con algún tipo de discapacidad de entrar a este hemiciclo antes del año 99. Miren este ejemplo, hermanos del mundo, jóvenes, muchachos y muchachas del mundo, de Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Europa, España, los mismos Estados Unidos. Métase en sus asuntos, solucione sus problemas, señor Trump, que hay bastante. Todos los jóvenes del mundo, los hago un llamado día de hoy, Internacional de la Juventud, a que nos acompañen en esta lucha que es también por ustedes. Porque si se diera el supuesto negado de mancillar el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca. Porque esto de Vietnam quedaría pequeño, como dirían mis antecesores. Pero no es lo que queremos, no vamos, nunca hemos sido, ni seremos gente de guerra. El campeón de la paz, Nicolás Maduro, hace dos días, le tendía la mano, señor Trump. ¿Y cuál fue su respuesta? Amenaza, insulto, agresión. Yo le hago un llamado a la reflexión, con sindéresi, con ponderación. No se deje secuestrar el poder. Lamentablemente, él está secuestrado por las cúpulas corruptas que siempre han gobernado, el Pentágono, la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, y el congresista que denunciaba al presidente hace dos días, Marco, Narco, como dice Diosdado, Narco Rubio, y Mario Díaz Valar. Tienen secuestrada la política hacia América Latina. y es un presidente muy débil porque no ganó con holgada diferencia y lo tienen chantajeado con su política hacia América Latina. Yo hago un llamado a la ponderación, hago un llamado a los jóvenes, hago un llamado a las mujeres, vamos a unirnos, hago un llamado a la oposición, como dije anteriormente, vamos a unirnos en esta agresión grosera porque el último imperio que osó profanar el sagrado suelo suramericano fuimos los venezolanos, los que lo expulsamos de esta tierra sagrada, indígena, trabajadora y revolucionaria. Muchas gracias, presidenta.